Hemos venido hoy a dar apoyo, a dar apoyo, a dar ánimo y a ponernos al servicio de las 121 familias de la avenida Barcelona 113 de San Juan de Espí, a los 30 hijos e hijas de estas familias que también viven aquí, a todas estas personas que están sufriendo algo que es absolutamente indignante a estas alturas después de todo lo que hemos vivido. Y hemos venido a darles las gracias, porque lo que están haciendo ellos representa sus vidas y representa todas nuestras vidas y las vidas de millones de ciudadanos de toda Cataluña y de toda España. Estas familias son un ejemplo de lo que se hace en democracia. No están planteando que no asuman que le suban el alquiler, pero están defendiendo su derecho a la vivienda. Hay fondos buitres que les están echando con la complicidad del gobierno y nosotros vamos a seguir trabajando para echar a este gobierno y para que las leyes hipotecarias en España protejan a los ciudadanos y no a los fondos buitres. Es muy importante que la ciudadanía se organice para hacer frente a estos abusos y para exigir cambios legales. Y ahora lo que hay que conseguir es que desde el Congreso de los Diputados se cambie la ley de arrendamientos urbanos para que los municipios puedan limitar los alquileres abusivos, para alargar los contratos de alquiler y para mejorar las garantías de las personas que están alquilando. Hemos presentado varias proposiciones de ley y vamos a presentar una ley y esperamos que el resto de fuerzas políticas nos apoyen. No esperamos nada del Partido Popular y de Ciudadanos, pero esperamos que el Partido Socialista y que otras fuerzas pasen de las palabras a los hechos, porque es necesario hacer una nueva ley hipotecaria y reformas de la actual ley de arrendamientos urbanos que permita que un derecho constitucional se cumpla. Con todo no nos hacemos ilusiones y somos conscientes de que lo que hace falta para que haya leyes que protejan a la ciudadanía frente a los fondos buitres y a los bancos es echar a los corruptos del gobierno y organizar un gobierno que proteja a la gente. ¡Gracias!